Bienvenido a un ejemplo sobre cómo escribir la ecuación de la gráfica de una función usando la función de paso de unidad, o la función de paso de A, B, C, D, que se define como la función U sub C de T, o U de la cantidad, T menos C, que es igual a cero, si T es menor que C, y es igual a uno, si T es mayor o igual que C. Mirando nuestra función, observe cómo tenemos una función definida por partes, así que creo que será útil escribir primero esto como una función definida por partes, luego, usando la función de paso unitario. Entonces, tendríamos y de T, igual. Bueno, observe cómo y de T es igual a cero, si, digamos, T es menor que cuatro. Y luego, desde T es igual a cuatro igual a ocho, observe cómo estaríamos en esta línea aquí, así que tendremos que encontrar la ecuación de esta línea. Bueno, fíjate cómo si vamos desde este punto hasta este punto, tendríamos que subir tres unidades y cuatro unidades a la derecha, entonces la pendiente es igual a tres cuatro. Y para encontrar la ecuación, usemos este punto aquí, la intersección X, que será el punto, cuatro, cero. Entonces, usando la forma punto pendiente de una línea de la forma, y menos I sub uno es igual a M, multiplicado por la cantidad. Aquí, la variable de entrada es D, por lo que tendríamos T menos T sub uno. Nuestra ecuación sería I, menos cero, que es solo I, es igual a M, que es tres cuatro. Y luego, observe cómo cuando T es mayor o igual que ocho, el valor de la función es la constante tres, entonces I de T es igual a tres, si T es mayor o igual que ocho. Y ahora, trabajemos en escribir esto usando la función de paso de unidad. Tendríamos I de T, igual, bueno, observe cómo el primer valor de la función es cero, por lo que podemos saltar al siguiente valor de la función, que viene dada por la ecuación tres cuatro, multiplicada por la cantidad, T menos cuatro, cuando T es mayor o igual que cuatro y menor que ocho. Entonces, I de T es igual a tres cuatro, multiplicado por la cantidad, T menos cuatro. Y ahora, vamos a multiplicar esto por una diferencia de dos funciones de paso unitario, de modo que la diferencia sea una en este intervalo. De lo contrario, la diferencia será cero, por lo que podemos escribir eso como, U sub cuatro de T, menos U sub ocho de T. Observe cómo cuando T es menor que cuatro, ambos valores de función serían cero, por lo que I de T sería cero. Cuando T es mayor o igual que cuatro, I menor que ocho, I sub cuatro de T es uno. I sub ocho de T es cero, lo que nos da tres cuatro veces la cantidad, T menos cuatro, y luego, cuando T es mayor o igual que ocho, esta diferencia sería cero, lo que nos lleva al último valor de la función de tres, por lo que tendremos que poner más tres, por U sub ocho de T. Nuevamente, cuando T es mayor o igual a ocho, U sub ocho de T es uno, por lo que tendríamos tres veces uno, aquí. Ambos serían uno, por lo que tendríamos una diferencia de cero, dándonos si de T es igual a tres. Entonces, si bien tenemos escrito T utilizando la función de paso de unidad, observe cómo lo queremos en este formulario, así que tendremos que simplificar esto. Trabajemos para simplificar esto en la próxima diapositiva. Para nuestro próximo paso, avancemos y distribuyamos tres cuatro, multiplicado por la cantidad, T menos cuatro, para que tengamos que I de T es igual a tres cuatro, multiplicado por la cantidad, T menos cuatro, multiplicado por U sub cuatro de T, menos tres cuatro veces la cantidad, T menos cuatro, veces U sub ocho de T, y luego, más tres veces U sub ocho de T. Observe cómo estos dos términos contienen un factor de U sub ocho de T. Trabajemos en combinarlos, factorizando U sub ocho de T. Escribamos esto como I de T, es igual a tres cuatro, multiplicado por la cantidad, T menos cuatro, multiplicado por U sub cuatro de T, y luego, escriba más, y luego entre paréntesis, negativo tres cuatro, multiplicado por la cantidad, T menos cuatro, más tres. Y ahora, simplifiquemos dentro de estos corchetes, si distribuimos, tendríamos tres cuartos tonelada negativos, y luego, negativo tres cuatro tiempo negativo cuatro es positivo tres, entonces tenemos más tres más tres, veces U sub ocho de T. Por supuesto, tres más tres son seis, entonces tenemos más la cantidad, negativa tres cuartos tonelada, más seis, veces U sub ocho de T. Ahora, podríamos detenernos aquí, ingresar esto y obtener crédito completo, pero hagamos que esta función de T se parezca más a esta función de T. Sigamos adelante y factoricemos tres cuatro negativo. Escribamos esto como, I de T es igual a tres cuatro, multiplicado por la cantidad, T menos cuatro, multiplicado por U sub cuatro de T. Si factorizamos tres cuatro negativos, tendríamos menos tres cuatro, multiplicado por la cantidad, T positivo, ahora aquí, cuando factorizamos tres cuatro negativos a partir de seis positivos, obtendremos ocho negativos, por lo que tenemos menos ocho, multiplicado por la cantidad, U sub ocho de T. Entonces, si estuviéramos tratando de determinar la transformación de la place de I de T, en realidad querríamos I de T en la segunda forma, aunque para esta pregunta cualquiera de estas dos formas son aceptables. Observe cómo, para la segunda forma de I de T, aquí, tenemos un sub cuatro de T, y aquí, tenemos T menos cuatro. Aquí, tenemos U sub ocho de T, y aquí, tenemos T menos ocho. Esta es una característica importante de este producto, nuevamente, si estuviéramos buscando la transformación de la place de I de T. Entonces, volviendo a nuestra primera diapositiva. Sigamos adelante e ingrese la información usando la forma deseada de I de T es igual a tres cuatro, multiplicado por la cantidad, T menos cuatro, multiplicado por U sub cuatro de T, menos tres cuatro, multiplicado por la cantidad, T menos ocho, multiplicado por la cantidad, T menos ocho, multiplicado por la cantidad, T menos ocho. T menos ocho, multiplicado por U sub ocho de T. Entonces, F de T, en esta forma, sería tres cuatro, multiplicado por la cantidad, T menos cuatro. A es igual a positivo cuatro. G de T sería igual a, porque aquí tenemos un signo negativo, tres cuatro negativo, multiplicado por la cantidad, T menos ocho, y B es igual a ocho. Espero que hayas encontrado esto útil.